Gracias, buenas tardes. Gran consternación e indignación ha causado esta tragedia ocurrida en esta hacienda que permanece custodiada por miembros de la Fuerza Aérea, donde supuestamente un haitiano que apenas tenía alrededor de 20 días trabajando en este lugar discutió con el encargado a quien de inmediato comenzó a propinarle heridas de arma blanca. Mi hermano no merecía esta muerte y yo le pido a las autoridades que tomen carta en el asunto que estas personas que mataron a mi hermano que sean capturadas, que lo busquen donde sea para no tomar represaria. Yo me siento dolorido, que mi hijo me lo mataron en defensa propia, ahí defendiéndose, un hombre morto, nada más con un solo brazo, lo asesinaron, asesinaron. Y fue una muerte crónica que le hicieron. Las víctimas son Juan José Soto Cornier, de 72 años, propietario de la hacienda Josefina, y pariente del mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez, Gilberto Antonio Basílico, de 63 años, y la señora Maritza Ovalle, de Vanderhorst, una educadora de más de 25 años de servicio ininterrumpido en el colegio Nuestra Señora de la Altagracia, del sector Los Prados, donde era directora administrativa. El hecho llevó a los moradores de esta zona a quemar las pertenencias de todos los haitianos que viven en esta comunidad, quienes emprendieron la huida después del hecho. Entonces, los haitianos todos aquí, todos los haitianos emprendieron la huida. Aquí no quedó un haitiano. Entonces, nosotros decidimos que quemarle toda la cama y toda la ropa, lo que ellos dejaron. Incluso que se nos fueron por la loma. Acá hay montratos a la loma, llegamos casi ya a Tillo Palma, por estos acondilleras, y no estuvimos con ellos. Pero aquí se va a seguir luchando con eso. Mientras los cuerpos permanecen en el Inasif de Santiago, en esta localidad de Puerto Plata, familiares del Capataz lo esperan para darle cristiana sepultura. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.